en este vídeo vamos a estar viendo un nuevo regalo que sacó toca boca completamente gratis y bueno creo que nos puede servir como para una decoración o algo así así que lo vamos a estar viendo y yo ya estoy por acá en la estación de regalos y voy a estar escogiendo mi turno aunque bueno yo ya abrí este regalo sin grabarlo bueno no sé por qué no lo grabé pero bueno ya tengo este nuevo regalo y lo tengo por acá acá donde es el área como de almacenes y todo eso y ya luego lo tengo por acá y podemos ver que es este nuevo teléfono de color rosa pastel la verdad está muy bonito también porque tiene como un llavero y tiene varias formas que es una forma de corazón también tiene una forma de estrella y lo que me gusta es de que es como de colores pasteles yo luego que le picamos y podemos ver el fondo de pantalla que es de color morado y ahí tiene las aplicaciones algo que se me hace un poco antiguo como del año 2000 es de que tenga los botones de abajo creo que tal vez puede ser porque ese es el estilo de este teléfono y bueno la verdad está muy bonito y muy yud o bueno no sé cómo decirle pero la verdad me gustó demasiado y como ya saben cada vez que hay un regalo completamente gratis hacemos una decoración gratis así que por acá me estoy llevando algunos accesorios para hacer esta decoración así que ya estoy metiendo todo aquí en la caja y creo que ya está completamente listo así que ahora sí también creo que voy a meter este teléfono y algo que no se habían dado cuenta es de que también tiene como para llamar y bueno ahora sí me voy a estar llevando esta caja que tiene objetos y decoraciones gratis para hacer la decoración inspirada en este nuevo teléfono que es como de edición o de estilo de los 2000 pues bueno ya estoy por acá en la casa gratis y voy a empezar a decorar primero estoy poniendo las camas luego voy a poner una mesa en el centro que va a ser como la mesita de noche o bueno creo que se ve bastante bien así que yo voy a seguir decorando y los dejo que sigan viendo esta decoración y bueno no se vayan porque al final vamos a mostrar voy a mostrar el resultado y Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, espero que te gustó mucho este video. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscríbete, obviamente si quieres. Y ahora sí, hasta pronto.